Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Impacto BTV Estelar. Ruth Muñoz, muy buenas noches. Ya hoy miércoles, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Janet Flores. En efecto, estamos aquí en la mitad de la semana. Contentos, por supuesto, de estar siempre con ustedes y atentos con todas las informaciones. Por supuesto, Ruth. Bueno, vamos a dar, por supuesto, inicio a esta agenda informativa el día de hoy porque tenemos importante información para todos ustedes ya hoy miércoles donde nos acercamos justamente ya estamos a mitad de semana. Y déjeme contarles que los analistas políticos han aseverado que en las posadas elecciones generales se vio reflejada la democracia en Honduras porque se respetó la voluntad del pueblo hondureño y además se logró salir de un bipartidismo, exceptuando la problemática que se ha generado en partidos minoritarios con la alteración de actas y la compra de votos. Profesionales de la sociología aseguran que lo sucedido el pasado 28 de noviembre fue solo el inicio del reto más grande que tendrá la nueva gobernante del país, pues aducen que regresar la soberanía y democracia a la nación después de más de 12 años de bipartidismo es una tarea que no tendrá fin en los próximos cuatro años. El proceso, ¿verdad?, se puede calificar de una justa democrática. Lamentablemente está empañado, ¿verdad?, de vicios de la política tradicional. Se reafianza la voluntad, sobre todo del ciudadano, de recurrir a esta práctica, ¿verdad?, porque recordamos que hay una democracia formal, que es realmente este ritual de ejercer el sufragio, pero que la democracia va más allá de eso. Por otro lado, el ex precandidato presidencial por el partido anticorrupción, tacha de vergonzoso los pasados comicios generales, asegurando que, dentro del Consejo Nacional Electoral, lo que existe es una mafia. Es penoso. Hay diputados que salen muy votados, pero la realidad es que en el Consejo Nacional Electoral hay una mafia en lo que es la transcripción de datos. Sabemos de quién ganó la presidencia contundentemente y respetamos esos datos, pero en cuanto a los diputados, nosotros presentamos medios de prueba, presentamos la denuncia al Ministerio Público y como abogado, no voy a presentar una denuncia al Ministerio Público si no tengo los medios de prueba. En los últimos días, diferentes candidatos han denunciado ante el Ministerio Público múltiples irregularidades, de las cuales aseguran no se colocaron a las personas correctas en el escrutinio de actas para que este proceso fuera transparente, interpretándolo así como una falta a la democracia. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV, les informó José Luis Castellanos. Bien, según analistas, el presidente Juan Orlando Hernández no asistirá a la toma de posesión de la presidenta electa Xiomara Castro, esto bajo el temor de ser abuchado por todo el público presente. Bueno, ha habido un ritual aquí desde 1982, ¿verdad?, que el mandatario saliente está en la ceremonia y eso es lo que en este momento se intuye, que no creemos que el gobernante actual, Juan Orlando Hernández, después de toda esta coyuntura histórica, ¿verdad?, de desgaste de la institución, de su figura, su reelección, entonces eso ha generado mucha polarización y por tanto, si él va va a ser abuchado, ¿verdad?, no creo que él vaya a estar presente, probablemente va a estar alguna designada presidencial ahí representando al gobernante. Y lo interesante de esta toma de posesión es que en 20 años quizás no llegaba un presidente con tanta legitimidad política como está llegando Xiomara Castro, y otra cosa histórica es que es la primera mujer que va a ocupar la silla presidencial. Continuamos con más información aquí en Impacto BTV Estelar, y es que los secretarios de las tres centrales obreras preparan un documento para presentárselo a la presidenta electa Xiomara Castro, donde le pedirán que en su gobierno se respeten las conquistas de los trabajadores. La dirigencia obrera se reunió este día con el fin de preparar un documento que contenga todas las necesidades que enfrenta la clase trabajadora del país para presentárselo a la presidenta electa Xiomara Castro, el cual se estaría entregando la próxima semana. Bueno, lo que estamos haciendo es preparar una propuesta argumentada, seriamente pensada, en relación a lo que debe ser nuestra aspiración, en nuestros problemas, la situación de, si se quiere, hasta de represión que hemos sufrido en los últimos años, en función del nuevo gobierno. Y pienso que ya para la otra semana la vamos a tener lista, para el momento que seamos convocados por esta comisión o por la misma presidenta Xiomara Celaya, tengamos ya una propuesta documentada en relación a cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras aspiraciones. Los representantes de la clase trabajadora le pedirán al nuevo gobierno respeto a las conquistas laborales, ya que en el actual gobierno enfrentaron muchos problemas por el irrespeto a derechos ya adquiridos de los trabajadores públicos y privados. No le voy a decir porcentaje, lo que le voy a decir es que seis años consecutivos el gobierno de Honduras ha estado mencionado en la Convenencia Internacional de la OIT en Ginebra por violador. Consta que participan 190 países y esos 190 países sacan 24 de todo el mundo de los más violadores los derechos laborales y los derechos humanos y Honduras ha entrado seis años consecutivos. Eso le da la muestra entonces que desde el sector trabajador internacional y desde Ginebra se están dando cuenta que en Honduras no se respetan los derechos laborales, no se respetan los derechos humanos, que hay desaparecidos, que hay perseguidos, que hay encarcelados, que hay toleteados, que no se construyen escuelas y no batallones. El documento contendrá la petición de eliminar la ley de empleo por horas, la ley de las sedes, el respeto al código del trabajo, a los estatutos y a la ley del servicio civil. Y los convenios internacionales, entre otros. En cámaras, Isaac Alcerro les informó Lui Durón para Impacto BTV. Bien, y el empoderamiento social, político, económico, empresarial y del liderazgo nacional entre la mujer está desencadenando cambios generacionales extremos. En donde hoy, a 200 años de independencia de la corona española, se tiene por primera vez a una mujer como líder de la nación hondureña. Empresarias, políticas y abogadas ven como el empoderamiento de la mujer en las actividades sociales del país han llevado a una mujer a la presidencia. Cambios que para muchos son de grandes esperanzas. Hoy en día, pues, vamos a ser nosotros gobernados por una cabeza de mujeres en el gobierno y creo que eso nos ha venido a todos nosotros, nos ha dado un espacio, un respeto y hoy en día, pues, eso es lo que queremos nosotros, las mujeres, seguir avanzando más y teniendo más espacios ante esta sociedad que vivimos nosotros. Hoy en día, la mujer se ha empoderado. Yo siempre le digo, la mujer se empodera de lo que hace. Hoy en día hemos tenido bastante apertura para todos. Somos madres, somos administradores de nuestro hogar, somos administradores también de nuestro negocio independiente y también incursionamos en la política y llegamos a conocer lo que es la política también. Hoy que Xiomara Castro puede estar a la altura de esa mujer que logró robarse el corazón del pueblo hondureño, que ha hecho de que las mujeres, nos estamos sumamente orgullosas de tener la primera, la presidenta, la primera presidenta, mujer que rompió con la dictadura y rompió con el bipartidismo. Para la historiadora Natalie Roque, llama la atención que a 200 años de la independencia de Honduras de la corona española, se logre tener a la primera mujer presidenta del país. Esta es una fecha histórica y es producto de una gesta histórica y de luchas históricas del pueblo hondureño. Todo es histórico y estamos haciendo historia como decía nuestra campaña y una mujer asumirá las riendas de este país y una mujer ha roto el bipartidismo en este país y una mujer en el 200 aniversario de la emancipación política del reino de España se convierte en presidenta electa de Honduras. Las cuatro presidentas de la región centroamericana son Violeta Chamorro, Nicaragua, 1990 al 97, Mireia Moscoso, Panamá, periodo 1999 al 2004, Laura Chinchilla, periodo 2010 al 2014, Costa Rica, y Xiomara Castro de Zelaya, periodo 2022 al 2026, Honduras. Pero a nivel latinoamericano, 13 mujeres han ocupado la silla presidencial generando grandes esperanzas entre la población. Con cámaras de Marvin Andino para Impacto BTV, César Euseda. Y empleados de Hondutel a nivel nacional exigieron con protestas el pago de sus salarios atrasados. Han asegurado que si no se cumple con esta demanda, ellos se verán obligados a irse nuevamente a las calles y tomar otras medidas de presión. Estamos reclamando que se nos cumpla con el pago del decimocuarto mes. Hay más de 400 trabajadores pendientes que se les cumpla con ese compromiso. El incremento salarial del 2020, del 2021, el pago del Ainaldo, pago de noviembre, que aún sigue pendiente. Entonces, sabemos de que hay forma de que las autoridades de la empresa puedan cumplir con ese compromiso. Por eso estamos pidiendo a Finanzas que realice el cobro a las instituciones del Estado que le deben a Hondutel por los servicios que Hondutel les ha brindado. Nosotros sabemos de la necesidad que hay del servicio para los clientes. O sea, nosotros no estamos diciendo que no vamos a trabajar. Lo que estamos pidiendo a las autoridades es que se pongan la mano en la conciencia y cumplan con el trabajador porque lo que está exigiendo está en base a ley. Son sus derechos y son sus... Y en otro orden de noticias, durante las temporadas navideñas, empresas requieren personal temporal y los cientos de hondureños desempleados aprovecharán la oportunidad y esperan ser contratados en un futuro cercano. Esta época de Navidad y fin de año es el momento propicio para poder formar parte de la clase trabajadora, aunque de manera momentánea. Las cifras que se mantienen actualmente, las del año pasado, fueron arriba de 10.000 empleos que se generaron. Esperamos que en este año 2021 se genere en vista de que ya se ha reactivado la economía, la mayoría de los comercios están activados, por lo cual se van a generar espacios y oportunidades para todos aquellos jóvenes que están siendo habilitados y para todas aquellas personas que están en busca de empleo. Por lo tanto, los invitamos a que nos visiten en nuestras instalaciones y buscadas en el edificio Plaza, donde con mucho gusto los vamos a redireccionar estos espacios y oportunidades que se están generando. Bien, y los ojos y las críticas están puestos en la Oficina Administradora de Bienes Incautados luego de que algunos abogados denunciaran que esta actúa sobre los bienes sin notificar a las defensas aparentes, subastas, entre otras acciones. El hermetismo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados ha provocado incluso que profesionales del derecho critiquen su falta de transparencia y accionar, debido a que denuncian que esta institución intenta subastar casi de forma seleccionada bienes a precios muy bajos para beneficiar a ciertas personas. ...de gallo muerto y casi con nombre y apellido porque ni siquiera están publicando en su portal de ventas esos bienes inmuebles. ¿Es seleccionado? Es casi seleccionado. Usted, si está dentro de ese grupo de poder, va a poder comprar ese inmueble al precio casi que usted quiera, ¿verdad? Implique o justifique la venta que pretenden hacer para favorecer a unos altos funcionarios del Estado que están a punto de salir del ejercicio del poder. Algunos incluso piden que se pueda investigar a las autoridades así como la protección de los bienes que han sido incautados o solamente asegurados mientras dure todo el proceso contra las personas acusadas titulares de dichos bienes y productos, este tomando en cuenta que la propiedad privada es un bien jurídico protegido. Que se mire la revisión por parte del funcionamiento de esta institución y así prevenir los abusos, los excesos que están cometiendo en dicha administración de bienes incautados. Ante esto, miembros de organizaciones de sociedad civil han manifestado que para la oficina administradora de bienes incautados la transparencia no ha sido un pilar fundamental. Mayor conocimiento desde la ciudadanía cuál ha sido el procedimiento para poder establecer cuáles son los bienes que se van a vender o cuáles son los bienes que se van a administrar precisamente para el bienestar de la ciudadanía hondureña o para el bienestar del Estado de Honduras. No se tuvo conocimiento desde la Fundación Democracia Sin Fronteras por lo menos no tuvimos conocimiento de algún procedimiento de rendición de cuentas por parte de la oficina y que ahí entonces estaría justamente en el tiempo más adecuado para poder presentar esa rendición de cuentas. Y aunado al descontento que tienen ciertos sectores en contra de la UAV y hace algunas semanas el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal en contra de una exautoridad de la misma por suponer los responsables de delitos de violación a los deberes del funcionario. Se suman este tipo de acciones en contra del descontento que tienen y las críticas que esta ha recibido. Imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV les informó Pablo Martínez. La materia prima para elaborar las famosas torrejas aumentó de precio en los últimos días. A pesar de ello los locatarios de los mercados capitalinos siguen deleitando el paladar de los consumidores a módicos precios. A las personas pues les ha gustado mucho el trabajo que estamos haciendo y sí se han vendido bien. ¿Cuál es el precio que maneja? A 25 lempiras. En mi correo es ingrismarti arroba yahoo.es y aquí viene aquí en el mercado San Pablo en el puesto 122 en entrada principal. Aquí los podemos atender. ¿Llamado? Sí, están gustando mucho así que por eso también pueden hacer sus encargos por correo para que yo se los pueda elaborar. También elaboro lo que son las catamales por encargo. Ustedes me avisan con tiempo y yo se los elaboro las torrejas y también lo que son. En otras informaciones este día se registró una triple colisión frente al mercado San Pablo de la capital en el cual se había involucrado una motocicleta que quedó en medio de una camioneta y un vehículo tipo turismo. El incidente dejó como resultado unos motociclistas heridos y grandes pérdidas materiales según informes preliminares la conductora del vehículo tipo turismo envistió al motociclista cuando intentaba estacionarse causando la triple colisión con la camioneta que circulaba en ese momento por el sector. A este lugar se hicieron presentes elementos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para tomar notas sobre el asunto y deducir la responsabilidad correspondiente a los conductores. continuamos con las informaciones y el presidente Juan Orlando Hernández ratificó su compromiso para asignar plazas a más de 9 mil trabajadores de la salud mientras médicos aseguran que el mandatario se lava las manos y deja un gran reto por cumplir sin el presupuesto para el nuevo gobierno. Quiero que sepan todos los médicos y el personal de salud que está pendiente de su acuerdo que no tiene excusa a la ministra y su equipo ni los directores de hospitales ni a la región. El presidente Juan Orlando Hernández ratificó su compromiso y aseguró acelerar el proceso para otorgar plaza a más de 9 mil trabajadores de salud lo que médicos y nuevas autoridades ponen en duda y alegan que no hay presupuesto por lo que dejan un reto difícil de cumplir para el próximo gobierno. Y ahora no hay presupuesto no hay estructura presupuestaria ninguna de esas plazas tiene estructura presupuestaria al no tener estructura presupuestaria la plaza no existe y ahora lo que ellos quieren hacer es dejarle una papa caliente al próximo gobierno de la república de Xiomara Castro de Zelaya que tendrá que ver cómo apagar el fuego que han hecho el gobernante actual Juan Orlando Hernández y la secretaria de salud Alba Concha Flores El personal de salud no cree en promesas y cansados de esperar una vez más salieron a protestar exigiendo sus plazas y denunciando que muchos trabajadores están siendo excluidos de este derecho estamos viendo nuestros derechos violentados a lo que va del año aún no hemos tenido nombramiento a ninguno del personal de primera línea y se nos están diciendo que muchos de nosotros no pertenecemos ni a la metropolitana ni a la cesal y se están tirando la pelota a las autoridades correspondientes por su parte médicos en el hospital escuela le dan un voto de confianza a las autoridades y creen que esta vez si obtendrán su plaza porque hasta la fecha ningún galeno en hospital ha sido nombrado ningún hospital se le ha dado plaza todavía se designaron lo que son centros de salud y centros de triaje estamos a la espera que se asignen a los hospitales como sabrán fueron el primer centro de choque con la enfermedad cerca de dos mil plazas han sido otorgadas menos del dos por ciento mientras siete mil trabajadores en primera línea viven en la incertidumbre si este o un nuevo gobierno cumple con el decreto con imágenes de Brian Casanova informó Merari Borjas continuamos con las informaciones y a esta hora de la noche nos enlazamos con nuestros compañeros de diferentes puntos de la capital de la república nos enlazamos con Mariela Manzanares desde el norte del territorio ya que está a punto de aprobarse un presupuesto para combatir los daños que provoquen los fenómenos naturales y también estamos con César Auceda que nos tiene importante información con respecto a una posible renuncia de magistrado de la Corte Suprema de Justicia Mariela la escuchamos Muchísimas gracias compañeros en estudios principales de Impacto BTV y gracias a usted amigo televidente por siempre informarse con nosotros y es que países de América Latina recibirán un préstamo de más de mil millones de dólares en donde Honduras accederá a un préstamo de cuatrocientos millones para ocasiones de desastres naturales y también para salud pública me acompaña el director de la ANDI Martín Chicas usted considera que el nuevo gobierno pueda aplicar esos fondos de la manera correcta para esos dos sectores buenas noches bueno no tengo buenas noches ninguna duda que se pueda aplicar correctamente y siempre que uno es acreedor de un préstamo pues ese préstamo hay que pagarlo así que hay que asegurarse de que se invierta correctamente y si son temas sociales pues es difícil que haya una rentabilidad ¿verdad? el pago sale de los impuestos que contribuimos tanto el sector privado como los diferentes contribuyentes al tema de la hacienda pública así que hay que invertirlos correctamente para retribuir a la sociedad con la salud y con los beneficios del cuido del medio ambiente pero enhorabuena que hayan estos préstamos que sean bien negociados préstamos a largo plazo con tasas concesionales creo que esa es la filosofía del BID y que nos apoye a cuidar a nuestra población y cuidar nuestro medio ambiente según economistas la elección de Xiomara Castro en Honduras causó una disminución en el riesgo de inversión en el país considera usted que esta será la luz en la oscuridad para disminuir los niveles de pobreza ya que alcanza un 70% actualmente bueno creo que la presidenta doña Xiomara asume esa responsabilidad con un mandato de una amplia mayoría que da un voto de confianza o sea es un voto a favor de la confianza la confianza es lógico para desarrollar a Honduras y un gobierno no lo puede hacer solo lo tiene que hacer de la mano con liderazgo como creo que lo tienen para que los diferentes sectores como el que nosotros representamos sector privado el sector industrial pueda invertir y pueda generar a través de esa inversión mayor riqueza productiva más trabajo valor agregado y eso es el derrame económico que se ocupa en el país más transferencias tecnológicas sean liderazgos que también el gobierno apoye mayor nivel de educación y todo eso viene a fortalecer la sociedad y es el mandato que tiene cualquier gobierno y cualquier gobernante ¿la expectativa sobre la visita en el proceso de transición? muy honrados que mañana nos visitan en la zona norte del país la comisión de transición quiero felicitar a la comisión de transición porque me parece que han hecho una muy buena han hecho una excelente labor en poco tiempo de abordaje con los diferentes sectores como el nuestro que es el sector económico y desarrollo social así que mañana tenemos una agenda muy completa para poder tratar y tratar de priorizar los temas en que nosotros como sector privado como sector industrial podemos ayudar al país muchísimas gracias a Martín Chica quien es vicepresidente de la ANDI compañeros yo retorno con ustedes a los estudios principales bien muchísimas gracias a nuestra compañera Mariela Manzanares pero también nos enlazamos con nuestro compañero César Euseda ya que se registra la posible renuncia irrevocable de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia César nos enlazamos con usted que se encuentra con el diputado de Libertad y de Fundación Ronnie Martínez César buenas noches bien muchas gracias muy buenas noches licenciado Felipe Valencia tal como usted lo menciona esta información nos la confirma el diputado Ronnie Martínez se escuchan rumores pasos de animal grande que magistrado de la Corte Suprema de Justicia estarían a punto de renunciar diputado muy buenas noches buenas noches y un saludo a los amigos de BTV pues la información que yo poste a través de mis redes sociales sobre todo en mi Twitter tienen que ver justamente con la información justamente que me pasa una fuente de entero crédito que participó incluso de la sesión del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia misma que se realizó el día martes sería martes 28 martes 29 porque fue el día martes después de las elecciones del domingo 27 de noviembre se reunió el pleno de magistrados y ahí hablaron de diferentes temas hablaron del tema de la policía militar de orden público esto lo doy como una reseña para que se enteren y que sepan que lo que yo estoy diciendo no es mentira verdad que no es un invento y además plantearon la posibilidad de interponer ante el Congreso Nacional la renuncia del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia esto antes de la toma de posesión del 27 de noviembre o sea barajaron el tema hablaron del tema en esa en esa acción y es por ello que a nosotros entonces nos parece un tema bastante importante y nos preguntamos entonces por qué querrían los magistrados del Poder Judicial interponer su renuncia bueno ya no tienen el defensor que siempre tuvieron a los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia los puso Juan Orlando Hernández verdad y todos sabemos cuál es el génesis del nombramiento de cada uno de los magistrados se pagó a diputados del Congreso Nacional en el periodo pasado para que votaran por Argueta como presidente del Congreso Nacional y por cada uno de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia entonces toda esta gente llegó ahí a través de una acción corrupta meramente oscura entonces qué Corte Suprema de Justicia tenemos qué justicia podemos esperar de un poder del Estado que está ahí manejado por corruptos y que estos han recibido órdenes de Juan Orlando Hernández ya Juan Orlando Hernández prácticamente no está y ahora esta gente no tienen quien los defienda en este sentido puntualmente diputado quedaría acéfala quedaría sin poder el poder de la Corte Suprema No, porque al momento de interponer la renuncia tiene que aceptarla el Congreso Nacional y para eso necesita una sección ya sea ordinaria o extraordinaria para votar por la aceptación ¿verdad? de la renuncia entonces eso habría que habría que esperarlo no estoy claro si es por los 65 diputados con mayoría simple o en mayoría calificada si fuese mayoría calificada creo que sería hablado con las diferentes bancadas para aceptar esta renuncia y nombrar a una nueva Corte Suprema de Justicia no sé si de manera transistoria mientras se cumple el periodo para que estos fueron resultaron elegidos así que nosotros vamos a estar muy alertas el tema si se abordó en sesión de pleno del martes 29 sería 27 28 29 el domingo fue 27 lunes 28 martes 29 de noviembre justo después de las elecciones muchas gracias ya ustedes han escuchado al diputado Ronnie Martínez en donde posiblemente compañeros televidentes de BTV podría quedar acéfala las autoridades de la Corte Suprema de Justicia o sea sin poder la Corte Suprema de Justicia nosotros continuamos con ustedes muy buenas noches bien muchísimas gracias a nuestro colega periodista César Uceda por ese importante informe veremos entonces cómo evoluciona esta situación sin embargo nosotros continuamos con las informaciones así que retornamos con usted licenciada Ruth Muñoz con más información gracias Felipe en efecto y es que a raíz de las mejoras en las estadísticas de los contagios por COVID-19 muchos triajes de la ciudad industrial están siendo deshabilitados esto ante la poca afluencia de personas quedando únicamente el triaje del Infob para atender a los San Pedranas bueno hablando con lo que es la afluencia de pacientes pues como ha bajado seremos el único triaje que se mantiene abierto por los momentos en San Pedro Sula miramos un aproximado un máximo de 50 personas con una baja tasa de positividad hablamos del mes de mayo junio julio que tuvimos un pico bien elevado y que ahora se ha bajado notoriamente es una posibilidad y esperamos estar preparados verdad para esto siendo pues el único triaje habilitado contamos con el personal contamos con el mobiliario el equipo para dar respuesta a la población bien por su parte el candidato a diputado por el partido libertad y refundación Wilmer Vázquez afirma que en el marco de la pandemia hubo pocas tomas de decisiones en beneficio del pueblo hondureño por parte del congreso nacional marco de la pandemia hubo una serie de decisiones que se tomaron algunas algunas pocas diríamos para poder responder a las problemáticas que tenía el pueblo hondureño y otra gran mayoría que solamente fueron para satisfacer intereses personales políticos partidarios pero que no representaban una oportunidad para el pueblo hondureño algunas que estaban relacionadas directamente con el tema de salud y otras relacionadas directamente con el tema de educación las reuniones del congreso nacional se pudiesen hacer ya de manera presencial y no hacerlo de manera virtual porque por el control absoluto que tuvo la directiva del congreso nacional dirigida por el partido nacional eso impedía que se pudieran tomar algunas decisiones que pudiesen por otro lado el coordinador de la red internacional de promotores o de ese por sus siglas asegura que la corrupción en honduras ha ocasionado que los docentes tomen la decisión de emigrar por lo que recomienda a la nueva candidata o presidenta electa Xiomara Castro hacer cambios inmediatos para evitar que miles de educandos salgan del país para que puedan brindar su servicio a la nación la corrupción también nos ha podido ver que muchos docentes han tenido que emigrar al extranjero podría decirlo como un caso personal tengo familia que es docente que al no poder tener las condiciones ideales o las condiciones necesarias para tener una vida digna en honduras ha tenido que emigrar al extranjero y tener que ejercer otras actividades totalmente para las cuales no son su vocación pero debido a la necesidad que hay en honduras ha tenido que ir el nuevo gobierno realmente tiene que hacer cambios sustanciales apoyado de este sector y en otras informaciones el coordinador del gabinete del gobierno Carlos Madero asegura que será potestad de los trabajadores y empresarios si desean dejar la negociación del ajuste del salario mínimo para el próximo año con las nuevas autoridades de gobierno los representantes de la clase trabajadora ante la mesa de negociación del ajuste al salario mínimo continúan esperando la convocatoria del secretario del trabajo para que juramente a la comisión y así iniciar con las negociaciones y están preocupados porque ya se está a la mitad del mes y no han sido llamados todavía no hemos sido convocados por parte del ejecutivo para la primera reunión que es la juramentación de la comisión negociadora del salario mínimo es lamentable que a estas alturas que ya tenemos a mediados de diciembre y no haya un tipo de convocatoria nosotros creemos de que y el ejecutivo tenía que haber como la ley dice que tenía que haber convocado para que en este mes de diciembre llegáramos a acuerdos para que en enero los trabajadores gozaran de lo que es el beneficio de la ajuste salarial que siempre da cada año el coordinador del gabinete de gobierno asegura que en los próximos días estarán siendo convocados los trabajadores y empresarios para iniciar con la negociación del ajuste salarial para el dos mil veintidós bueno la convocatoria y la resolución del salario mínimo del salario mínimo depende estrictamente de la voluntad de las partes ahorita el proceso de convocatoria se va a realizar verdad pero no sabemos si las negociaciones se irán a dar antes o después de la toma de posiciones o va a depender de que las dos partes se puedan poner de acuerdo trabajadores y empleadores antes de que finalice el mes de diciembre tienen que reunirse al menos según lo establece la ley verdad y de ahí empiezan pues las reuniones diferentes para llegar a un acuerdo ellos van a decidir si se hace la negociación este año o lo dejarán por su gobierno eso será decisión de las partes los obreros aseguran que esta vez lucharán para que el ajuste salarial se comience a pagar en el mes de enero y no en julio como sucedió este año porque el gobierno así lo permitió pero definitivamente ya esas componentes ya no se pueden hacer porque los que afectamos son a los obreros porque ellos esperan que el salario mínimo sea efectivo a partir del primero de enero del año que viene y esperamos de que también el Ministerio del Trabajo los convoque nosotros que iniciemos y la institucionalidad es una cosa y otra cosa es la que ellos van a abacar pero deben de dejar por lo menos las convenciones instaladas los obreros aseguran que están analizando pedir que un representante del nuevo gobierno también participe en la negociación del ajuste al salario mínimo para que las nuevas autoridades estén enteradas de lo que se acuerde entre los empresarios bien y entre otras informaciones las tiendas por conveniencia Super 7 líderes en atención de la población que busca recargarse de energía y combustible lanzan la campaña para por lo bueno para en Super 7 en donde ofrecen a los hondureños a nivel nacional atención todo en uno con servicios alimenticios de calidad de cajeros automáticos farmacias y otra infinidad de opciones en un ambiente hogareño y rebosante de limpieza el día de hoy estamos lanzando una campaña que se llama para por lo bueno para en Super 7 y esto es básicamente una invitación a todos los hondureños para que puedan pasar por todas nuestras tiendas de conveniencia Super 7 a probar cada uno de nuestros deliciosos sándwiches nuestros deliciosos hot dogs nuestro delicioso café preparado en el momento tenemos una variedad de productos seleccionados específicamente para llegar al gusto más exigente verdad así que súper contentos por poderles hacer esta invitación el día de hoy como les comento es nuestro lanzamiento oficial de esta campaña estamos súper orgullosos por poder tener una alianza súper estratégica con nuestro socio comercial expreso americano aquí ustedes pueden encontrar un delicioso capuchino un delicioso un delicioso una deliciosa frappuchata también destacamos que en nuestras instalaciones pueden ustedes encontrar los cajeros automáticos la farmacia un parqueo completamente disponible baños limpios y como ustedes pueden ver pues es una tienda específicamente hoy estamos en Lomas pero todas nuestras tiendas se destacan por ser tiendas con una limpieza podemos estar en el inicio de un final este puede ser el final de la COVID-19 pero podría ser el inicio una vez con esta dosis de refuerzo yo le tengo mucha esperanza a la dosis de refuerzo donde van a aumentar nuestros anticuerpos y sobre todo entre los tiempos que se han acortado entre la aplicación de la segunda y la dosis de refuerzo que ahora son cuatro meses el subsecretario de Saúl Roberto Consenza se refirió a la baja positividad de COVID-19 que registra Honduras apenas un 7% no obstante esta cifra podría dispararse si hay descuido en las fiestas de fin de año viva la población vamos a las fiestas navideñas donde muchos vamos a compartir apliquemos nuestra dosis de refuerzo el que no se ha vacunado que ayuda a vacunarse comencemos pidiendo el cartel de vacunación en las actividades que vamos a tener en familia y damos de vacun que se vacune para que podamos compartir como medida para mantener los bajos índices de contagios y hospitalizaciones el gobierno acortó el tiempo de aplicación para la tercera dosis o de refuerzo en la población hace 120 años después de cuatro meses puede aplicarse lo que estamos sin el recurso anteriormente estaba seis meses pero ahora cuatro meses después de haberse aplicado su segunda dosis o la tercera dosis puede aplicarse la vez que después todo esto debido a las nuevas variantes que van a subir con nada está escrito en química todo puede ir para allá continuamos con las informaciones y luego de varias denuncias aduciendo que existen equipos y materiales de mala calidad en diálisis de Honduras sus autoridades salen a defender sus servicios y confirman que todos sus tratamientos son de mucho beneficio para los pacientes renales del país así es en cada uno de los insumos que nosotros necesitamos para aplicar nuestros tratamientos dialíticos a los más de tres mil ochocientos pacientes en el territorio nacional nos preocupamos porque estos sean de alta calidad y puedan contribuir a la iniciativa de diálisis de Honduras que es mejorar la calidad de vida del paciente renal en el territorio hondureño lo que hoy ocurre es una actualización para los pacientes también para nuestro personal donde estamos hablando acerca de la calidad de los insumos que se aplican en estos tratamientos de hemodiálisis en nuestros dieciocho centros a nivel nacional nuestros proveedores tienen permiso para la circulación de estos productos en el territorio hondureño han pasado una revisión por parte de las autoridades sanitarias también han superado los criterios médicos que pone diálisis de Honduras y también las revisiones que requiere la parte administrativa es decir que todos los insumos que diálisis de Honduras utiliza en sus dieciocho centros a nivel nacional en los doce departamentos donde operan las quince ciudades en las que tenemos presencia se garantiza que son de alta calidad son seguros para el paciente y que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes y productores de San Pedro Sula aseguran que se encuentran en una crisis económica esto por los altos precios de la materia prima y anuncian que a partir del próximo año podrían existir aumentos en sus productos subió la manteca nadie dijo nada subió la harina nadie dijo nada subió también la bolsa impresa la levadura y si le digo todo lo que ha incrementado y ha subido de una manera exagerada pues o sea que casi todo la materia prima que nosotros necesitamos para elaborar un quintal de harina todo eso está costando ya casi mil lempiras entonces digamos estamos hablando de la manteca estamos hablando de la azúcar que ha subido está costando 900 lempiras 990 lempiras o le faltan 10 lempiras ya para completar los mil el panadero cuando quiere incrementarle un porcentaje pequeño o hacer otra presentación del producto entonces nosotros somos los manos de la película pues o lo siguiendo esto así le aseguro que van a ver si esto sigue así van a ser muchas empresas de que van a cerrar o ya no van a seguir operando de esta manera que lo están haciendo hasta ahora el proceso de transición de un gobierno a otro ya es todo un hecho analistas indican que primero se debe evaluar el presupuesto para así determinar que rubro necesita mayor atención inmediata y luego deberán evaluarse varias áreas del país y así entrar de lleno en cambios y mejoras bueno primero tienen para mi tiene que es la la revisión del presupuesto se está hablando también de reducir el tamaño del gobierno de fusionar de fusionar ciertas secretarías o direcciones de estado creo que de ahí parte y por otro lado pues una vez que esté bien definido el presupuesto pues se puede se puede ver qué es lo que se puede hacer en en las en las diferentes en los diferentes sectores ¿verdad? tanto en la parte en la parte social como como en la parte que es empresarial ¿verdad? en tanto el ex aspirante a la alcaldía de San Francisco de Yojoa Cortés Santos Victoriano Reyes deberá guardar prisión judicial en el centro penal del progreso por suponerlo responsable del crimen de pornografía infantil y violación situación que se da por el análisis de varios videos en redes sociales que fueron publicados donde se muestra a este imputado mostrando comportamientos extraños en compañía de menores de edad es una audiencia que se ha desarrollado en horas de la noche y la madrugada en el centro integrado de justicia penal en relación al personaje político ex candidato alcalde del municipio de San Francisco de Yojoa en ese sentido la jueza de letras penal del turno extraordinario al realizar la audiencia de declaración de imputado resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial por el término de ley a Santos Victoriano Reyes Llanes a quien se le supone responsable de dos delitos de violación y elaboración de pornografía infantil en perjuicio de dos menores de edad que el delito de violación en este caso está plasmado como violación en este momento pero si el ente fiscal logra una recalificación a un a un delito de violación continuada o sea por ser menor de edad de 13 años son delitos que están entre 10 y 15 años de prisión extraordinario ante la gravedad de las penas ha remitido al imputado al centro penitenciario del progreso en el departamento de Lloro y la audiencia inicial la estableció para las 9 de la mañana del próximo viernes 17 de diciembre y autoridades gubernamentales estarían por recibir la confirmación vía examen de ADN de cuatro hondureños quienes perdieron la vida en un terrible accidente ocurrido en México donde más de 50 migrantes fallecieron y otros 100 resultaron heridos de gravedad El Ministerio Público ha hecho ahorita un esfuerzo por enviar una parte nada más de los exámenes de ADN que se han solicitado para la repatriación o para identificar si realmente hay hondureños en esas personas que han sido víctimas de accidentes tanto en San Luis de Potosí como en Tenozvique en la frontera de Guatemala en el caso de Chiapas sin embargo aunque Cancillería está coordinando con el Departamento de Genética en México el atraso lo tenemos siempre con el Ministerio Público porque hay un un letargo muy grande para esta identificación hemos encontrado una serie de hondureños te podría decir que la cifra de 60 aumentó a unos 135 hondureños que se han encontrado en estado de mendicidad el gobierno informó que la positividad de COVID-19 a nivel nacional ha disminuido a un 7% las salas hospitalarias reportan baja afluencia de pacientes no así con las emergencias de quemaduras por el manejo indebido de la pólvora de igual forma yo quiero hacerle un llamado a la población en estas fiestas navideñas que cuiden de sus hijos a que no vayan a quemar pólvora que les vaya a ocasionar un accidente ya se tienen personas con dificultades a consecuencia de estar quemando pólvora que es lo que se está teniendo en este momento en los hospitales ustedes pudieron ver las estadísticas como han disminuido los casos de COVID dentro de los hospitales a pesar del bajo índice de positividad por COVID-19 el subsecretario de salud Roberto Consenza dijo que las celebraciones navideñas podrían ser detonantes para el alza en los contagios y pidió vacunarse y respetar las medidas de bioseguridad yo creo de que es el momento que siempre nos tenemos que mantener alertas y utilizar las medidas de prevención que se tiene reforzando la vacunación con las dosis de refuerzo aplicando la primera dosis al que no se ha vacunado contra la COVID-19 con el uso de mascarilla y el lavado frecuente de más reportes oficiales indican que Honduras ha superado las 8.7 millones de dosis aplicadas reportes oficiales indican que Honduras ha superado las 8.7 millones de dosis aplicadas y más de 240.000 de refuerzo la amenaza latente de la variante ómicron ha motivado al gobierno a reducir el tiempo de la aplicación para la tercera dosis a los 120 años después de 4 meses puede aplicarse la dosis de refuerzo anteriormente estaba 6 meses pero ahora 4 meses después de haberse aplicado su segunda dosis o la tercera dosis puede aplicarse la dosis de refuerzo todo esto debido a las nuevas variantes que van surgiendo nada en el grito el dinero todo bien cambiamos de informaciones porque boca abajo con una pantaloneta roja tenis azules y entre el agua de la quebrada el sapo fue encontrado el cuerpo sin vida de Johnny Francisco Oseguera Quintanilla en el barrio Guamilito de Comachahuela se desconoce como la ola oxiso cayó desde un muro de casi 5 metros de altura pudo ser accidentalmente o fue lanzado por victimarios será medicina forense por supuesto quien dictamine las causas de dicha muerte por otro lado un joven fue asesinado a disparos esto ocurrió la madrugada de este miércoles en el sector 4 de la colonia Canaán de Tegucigalpa se trata de José Rafael Matute Díaz de 19 años de edad quien era ayudante de albañil y realizaba trabajos de tabla yeso según indicaron sus familiares según el relato de algunos testigos la víctima fue interceptada por desconocidos quienes sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida bien de igual manera en otras informaciones un joven motociclista resultó con golpes luego de que otro conductor colisionara contra él en el boulevard Suyapa de la capital de acuerdo a versiones del afectado identificado como Feliciano Girón el otro ciudadano que también se transportaba en una motocicleta no se percató y ocasionó que ambos vehículos de dos ruedas impactaran entre sí además una vivienda fue pasto de las llamas luego que un incendio ocasionara aparentemente por un cortocircuito cortocircuito consumiera todo lo que se encontraba en lo interno de dicha casa el hecho se registró en la aldea El Olo hasta donde llegaron los elementos del cuerpo de bomberos quienes junto a los vecinos lograron controlar el siniestro en el lugar solo se reportaron pérdidas materiales afortunadamente Por otro lado la dirección policial de investigaciones detuvo en la colonia San Francisco de Comayagüela a José Luis Contreras Velázquez de 31 años sospechoso del delito de tráfico de drogas las autoridades del juzgado de letras penal de la sección judicial de Tegucigalpa Francisco Morazán lo solicitaron desde el pasado 3 de diciembre del 2021 Bien sin dudas que parece una navidad complicada para vestirte azul mientras se termina la era dorada de Motagua pues Olimpia muy cerca del tetracampeonato así las cosas en los deportes pero llega el final de ese informativo compañeras Muchas gracias Felipe por habernos acompañado usted por estar siempre atentos de las informaciones aquí en Impacto BTV Estelar Buenas noches Buenas noches por supuesto ya no hay tiempo para más gracias por su fiel sintonía será hasta mañana bendiciones gracias